Bueno, estamos promediando ya la segunda etapa del test drive que estamos realizando en Mendoza junto a Peugeot. En esta oportunidad cambiamos el vehículo, primero nos tocó en suerte el 408 HDI, que de hecho estás viendo en este momento en el programa, lo que ves cuando hacemos la presentación, los copetes, y ahora cambiamos naturalmente al 308 la versión 5 puertas, y lo primero que notamos, perdón, nos tocó en suerte la versión THP con caja manual, una exclusividad, una de las novedades de esta nueva gama, y lo primero que hay que reconocer, o que vinimos a buscar casi te diría, es el tema de la suspensión trasera, que en un principio, en el momento de su lanzamiento y después en los test subsiguientes, notamos cierta dureza, cierta rigidez, en el eje trasero, es decir, en un buen comportamiento dinámico, pero en materia de confort quizás era un poco seco y estaba algo regulado, y podía llegar a ser algo, no tedioso, pero podía llegar a incidir bastante en el habitáculo, y lo primero que hay que reconocer es que el trabajo que hizo Peugeot, que está admitido y nos contaron un poquito, es que, mejor muchísimo, se notan los dos autos mucho más confortables, sin perder ese famoso ADN, o ese comportamiento dinámico del que siempre hablamos bien de Peugeot, que por lo general está presente en todos los modelos. Además de las novedades mecánicas, y también hubo novedades en este motor, es una evolución del THP conocido, del THP original que hicieron junto al grupo BMW, tiene algunas pequeñas revisiones en la admisión, en el sistema de inyección, que lo hacen un poquito más eficiente, y por lo menos con esta caja se lleva muy bien, una caja bastante precisa y bastante corta, igual recordemos que esto es un contacto y que más adelante vamos a poder analizar bien en detalle todos los aspectos técnicos del modelo, pero en definitiva es una buena combinación para quien gusta por ahí de manejar un poquito más deportivamente, recordemos que es un motor de 163 caballos, que si bien no es deportivo, tiene un tinte algo más deportivo que el motor 2 litros o el 1.6, que también equipa al 408 obviamente. En términos de diseño, ya lo viste por fuera, lo viste en nuestro Facebook, así que es una elección bastante subjetiva, cada uno puede opinar lo que quiera, nosotros creemos que quedó bien, como te contaba la gente, porque yo tengo el primer bloque, es un desarrollo puramente regional, con lo cual no tiene que ver con el europeo, que es otra plataforma, es otro vehículo que quizás en algún futuro llegue para complementar esta gama. Los cambios por fuera, obviamente están en la trompa, en llantas y en la parte trasera, y acá adentro lo primero que notamos, y lo más importante quizás en el cambio del modelo, es la ubicación de la pantalla, con toda la telemática, que pasó de estar acá arriba, como en la mayoría de los Peugeot, y pasó acá abajo, vas a poder ver acá un portaobjetos que no es muy generoso, por lo general el habitáculo no tiene muy buena cantidad de portaobjetos, lo estuvimos viviendo en estos kilómetros que hicimos en Mendoza, y la pantalla, todo el sistema de navegación, todo el sistema de telemática, es muy similar al del 208, que seguramente lo viste, y si no lo viste lo podés ver en nuestro canal de YouTube, es bastante intuitivo, es touch, y también lo que hace es reproducir lo que sea que pase atrás, cuando ponemos reversa, con la cámara de retroceso. ¡Gracias!